Más o menos nada me he engañado Hoy que me encuentro a quien te deja Cuando me encuentro en tu aventura con otros hombres también me a ver Yo no lo creo ni lo creer Es imposible que esto sea cierto Si tú lo has hecho mejor te va Porque si algo te va a pensar Si has engañado a otros hombres Y de mí no te burlarás Si el mono sabe que pa' los trepan Equivocante de pa' los petra Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eres así Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Eres tan fe y coqueta Pa' que no se sienten cuenta Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Dígame de pa' los petra Pa' que no se sienten cuenta Dígame de pa' los petra Ese se sienten cuenta ¡Eso es! ¡Aja! ¡Aja! ¡Eso! Me has olvidado, me has engañado Hoy me encuentro aquí entre rejas Cuando me cuentan tus aventuras Yo no lo creo ni lo creeré Es imposible que tú seas cierto Si tú lo haces yo mejor te vas Porque si es algo que quieres pensar Ya estoy engañando a otros hombres Un delino te burlará Si uno no sabe que para los demás Te equivocaste, eres malo, venga Ya estoy engañando a otros hombres Para que no se sinvergüenza Para que no se sinvergüenza Para que no se sinvergüenza Hoy yo me enamoré de ti Yo no sé si no, pero por fin Y no le paga la pena Páganlo que sinvergüenza Y no le paga la pena Páganlo que sinvergüenza de las cuyas provinciales de Colombia ¡Ay! ¡Alector! ¡Oscar! ¡Abrosura! ¡Eso! ¡Ajá! 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 ¡Já! ¡Já! ¡Figura! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Já! ¡Gracias!